Amigo, ¿qué te pasa? Estás llorando. ¡Piro a la gente! ¡Seguro mejor el rey de mujeres! ¡No hay golpe más mortal para los hombres! ¡Qué llanto y el desprecio de esos seres! Amigo, voy a darte un buen consejo. Si quieres disfrutar de sus plazas, consigue una pistola si es que puedes, o cómprate una daga si prefieres, y vuelve de asesino de mujeres. ¡Mata! ¡Toma una sobredosis de ternura! ¡Farquíxalas con besos y dulzuras! ¡Farquíxalas con todas tus locuras! ¡Mátalas con flores, con canciones, y en los valles! ¡Pues no hay una mujer en este mundo que pueda resistirse a los detalles! ¡Pues no hay una mujer en este mundo! ¡Gracias!